Hola que tal amigos de GIA, el saludo cordial para ustedes y como siempre y en esta y en otras oportunidades anteriores siempre trayéndoles buen entretenimiento y buenos artistas. El día de hoy les tengo un par de personajes, yo creo que para mí personalmente son el mejor grupo vallenato de todo Colombia. Señor Felipe Peláez, señor Malón Julián, bienvenido a la ciudad de Medellín y bienvenido a las cámaras de GIA. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los televidentes, a toda mi gente de GIA, gracias por la invitación. Bueno, contentos una vez más en esta hermosa tierra donde nos sentimos jugando de local, felices promocionando nuevos sencillos, felices promocionando nuevos videos, bueno, una cantidad de cosas chéveres que están pasando en estos días con nuestro proyecto, gracias a Dios. Una cantidad de alegrías como Felipe lo acaba de decir. Malón Julián, bienvenido a las cámaras de GIA. Bueno hermano, contento de estar aquí de verdad nuevamente en Medellín, aquí en GIA la verdad pues con nuestra música como siempre, trayendo buena música y sobre todo lo nuevo, lo más reciente que es después de ti, que está ya muy pegado a nivel nacional. Usted lo ha dicho, 10 semanas de primero, venimos celebrando muchas cosas. 10 semanas de primero, disco de platino, 10 años de carrera musical. Imagínese, ¿cómo se siente en este momento? Yo sé que va a ser difícil hacer una descripción, pero busquen una analogía de cómo realmente se sienten en este momento. No, no, no. Tanto trabajo, de estar tantos años detrás de Bambalinas y ahora 10 años delante. Me siento más animado que nunca, más animado que nunca a seguir, hombre, labrando un camino que cuando pasen 10 años más yo diga caramba, crecimos, seguimos creciendo. Y no, interesante. Bueno, se pasaron 10 años súper rápido, gracias a Dios. Muchas anécdotas, muchos momentos especiales, muchos momentos tristes, momentos difíciles también. Pero bueno, qué rico mirar hacia atrás y darte cuenta que, bueno, que Dios te tenía ahí un lugar destinado para que hicieras cosas especiales y sobre todo para llegarle a la gente en forma especial y con el mensaje más bonito que hay universalmente, que es la música. Así que, chéverísimo de estar celebrando toda esta cantidad de cosas que suceden ahora mismo. Bueno, la idea de nosotros el día de hoy es este pequeño trabajo, que se ve muy pequeño, pero que detrás de esta pequeña cajita lleva un montón de trabajo. ¿Cuánto tiempo llevamos realizando este trabajo que en este momento nos ha llevado a donde estás en este momento, a donde estás en este momento? Porque ya es una unión que lleva, que todos los días se viene fortaleciendo y que, bueno, que los lleva a estar en este momento. Bueno, que sea Manuel Julián quien nos responda a ver cómo se sienten en este momento. Muy contento, tú lo has dicho. Este es un trabajo que no, eso no es solo ver la carátula, y si no es todo el esfuerzo y dedicación. Fueron alrededor de dos meses escogiendo temas, más tres meses en estudios, realizando ya lo que es la producción final. ¿Qué te puedo decir? No, agradecido del público, sobre todo el público Pais, el público de acá de Medellín, porque mira las ventas millonarias que se han dado con este CD. Ya estamos próximos ya al doble disco de Platino, eso es algo que nos tiene muy contentos. Doble disco de Platino. ¿Cuántos CD son esos? Caramba, cifras superiores a 30.000 unidades aproximadamente, cifras. Vender casi 40.000 discos en este país es muy difícil. Es muy difícil, usted lo ha dicho desafortunadamente, porque aquí hay una cultura que todo el mundo empieza a copiar y que préstamos y que no sé qué, y empieza por aquí, por no decir el nombre que sabemos. Sí, el mercado se torna difícil. Exactamente, pero lograr por lo menos 30.000 copias en un producto, tiene que ser un producto realmente que sea muy bueno para que realmente la gente retome esa cultura de volver a comprar CDs buenos, CDs originales, por no decir CDs piratas, porque no quería mencionar esa palabra, pero bueno, ya tocó, ya tocó. Pero realmente es algo bien merecido porque es un trabajo de todos los días, no es un trabajo de la noche a la mañana, sino que es un trabajo de todos los días, de todos los días como pareja, ir ahí fusionando todos los días su hermandad y su unión. Sí, la gente no se imagina todo lo que hay detrás de un disco, todo lo que hay detrás de ese grupo que ven en tarima, todo lo que hay detrás de, Dios mío, de las canciones que llegan a sus oídos, que llegan a sus vidas. Hay mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, no solo mío y de Manuel. Somos un grupo por lo menos de 25 personas pensando, maquinando permanentemente, diseñando estrategias y bueno, gracias a Dios seguimos ahí en la labor y seguiremos con el mayor cariño del mundo haciendo lo que estamos haciendo por todo este producto. Bueno, el nuevo sencillo, un trabajo bastante bueno, un video 1A, calibre, por llamarlo de una manera. Bueno, después de ti, ¿qué es después de ti? Bueno, después de ti es una canción de Daimer Sierra, el mismo compositor de Loco. Es una canción diferente a lo que venían acostumbrados a escuchar de Felipe Peláez y Manuel Julián porque es una primera canción que toca un poquito como el despecho, como esa parte tan sensible de cuando tú terminas con una mujer y después ya la ves en brazos de otro. Estas temáticas no las manejamos nosotros de verdad. Siempre manejábamos canciones como El Amor Más Grande del Planeta, Te Amo y Te Amo. Son muchos mensajes positivos, pero mira que nos ha funcionado esta vez con esta canción. Qué chévere. Bueno, deseándole mucho sexo con esta canción. Quiero devolverme un poco en el tiempo y recordar un poco el antes de todos estos 10 años. Felipe Peláez viene en un proceso o venía en un proceso de un detrás de cámaras, por llamarlo de una manera, porque viene de guitarrista, después se pasa a compositor 2006-2007, mejor compositor. ¿Qué es lo que te lleva realmente a decir, bueno, listo, yo creo que ya soy capaz de pararme delante de una tarima y decir, bueno, yo quiero ser la cara en esta oportunidad? Hombre, el movimiento de los cantautores en Colombia, nuestro género vallenato fue tomando fuerza. Con discos como el del maestro Iván Ovalle, discos como el de Fabián Corrales, el de Chiche Maestre. Y el que definitivamente terminó como de animarme y dar ese impacto fuerte fue el del proceso de Caled Morales. Me pareció algo chéverísimo. Fue cuando decidí ponerme las pilas. Yo venía muchos años haciendo intentos como tal y nunca se me daban las cosas. 17 más o menos, creo que fueron por ahí más o menos. Sí, venía dándole, 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 dándole y casi que cuando me estaba ya resignando a quedarme tranquilo, en esta parte, bueno, empezó a sonar la flauta y gracias a Dios aquí sigo defendiendo mi proyecto. Bueno, hay que resaltar, porque ustedes en presentación, esto es una cosa de locos. La presentación de este grupo es una vaina espectacular y perdónenme la expresión, es una vaina espectacular, porque hay que llamarlo de esa manera. Porque son, o sea, es una sincronía bastante, o sea, eso no lo vemos en ningún grupo musical. Eso es un trabajo de todos los días, me supongo, es un trabajo de levantarse a las 8 de la mañana y soltar los instrumentos a las 10 de la noche para que el grupo, tú lo habías mencionado anteriormente que son aproximadamente 25 personas, hagan lo mismo de la misma manera todos los días. ¿Cómo se logra eso? Mucho ensayo, mucho ensayo y bueno, gracias a Dios que contamos con un muy buen equipo de trabajo, muy buenos músicos profesionales dedicados, muy disciplinados cada uno en su oficio y que ante todo tienen empatía, que tienen química musical entre ellos, se conocen cada uno de nosotros, solo con un movimiento ya se sabe que es lo que viene, eso me parece fundamental a la hora de sustentar una banda en vivo, así que lo tenemos así, lo seguiremos manejando así siempre. Bueno, y en cuanto a composición, Manuel Julián es compositor, lleva unas canciones ya, y bueno, ni decir por este lado. El maestro. El maestro de la composición. Ya dentro de esta parte de composición, ¿cómo es ese proceso donde ustedes empiezan como a decir, mira, de pronto, mira, tengo una ideita por acá, una ideita por acá, o si de pronto son de los que, cusumbo solo por llamarlos, que yo vengo y empiezo a escribir por acá y ya vengo y te presento, ¿cómo es ese juego? Nos manejamos más así. Por ejemplo, Felipe, a él le gusta hacer sus canciones, ya después cuando ya sí la tiene lista, ahí sí la muestra al equipo de trabajo. Al igual soy yo, yo también hago mis canciones, me voy a un estudio, las monto como para que queden más presentables, y ya después uno las mueve. Porque tiene un competidor muy fuerte. Imagínate, ahí sí estoy grave yo. Bueno, señores, realmente me toca decirles que bienvenidos nuevamente a la ciudad de Medellín. Gracias. Muchos éxitos para el día viernes, que tenemos una presentación bastante grande, bastante llamativa, en una discoteca de la ciudad. Y bueno, desearles muchos éxitos con este trabajo, y pronto yo sé que estaremos aquí nuevamente con el segundo disco de Platino. Hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por estar pendientes de lo que sucede con nuestra música aquí en Gia. Y bueno, los esperamos, los esperamos a todos. Vamos a estar en Palmaía, bueno, pasándola muy bueno, y sobre todo, dando un concierto de esos largos que a la gente le gusta aquí, con un repertorio bien amplio. Dos solitas por lo menos. Un abrazo para todos, de verdad, chévere. Gracias por la invitación. Manuel Julián. Claro que sí, no, gracias, gracias. Y nos vemos ahí en el concierto, ¿no? Ahí los dejamos. ¡Gracias!